Y hasta eso te doy tu crédito, ¿eh? Salud. ¿Hablas como si fueras accionista de la empresa? Lo seré, mi rey. Y de ti depende que lo consiga. Bueno, ya hablé con todos los socios y ninguno me quiere vender. El único que me falta es Julio. Y tú me vas a ayudar a que me vendas sus acciones. ¡Suscríbete al canal! Que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada Y luego se te olvida que te quiero tanto Y el tanto se te pasa Y a veces pasa que agendamos las tristezas Pasamos cursos de infelicidad con diez Aquí huele a llena Que mata y golpea Sin pena ni gloria Se muere el amor Aquí huele a llanto Del llanto que moja Paredes del cielo Y orillas del mar Aquí huele a pena Que mata y golpea Sin pena ni gloria Hay heridas de amor Heridas de amor Heridas de amor Berta le